Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa, hacen silbar sobre la sorda ruta, los huracanes en su crin revuelta, atrás dejando la llanura envuelta, en polvo alarga la cerviz enjuta, y en su carrera rebumbante y bruta, simbran los pindos y la palma esbelta, ya cuando cruzan el austral peñasco, vibran relincho por las altas rocas, entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento, y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.